Cinco millones de personas se sienten solas en nuestro país. Hemos dado voz a algunas de ellas en un sitio en el que nadie podría imaginar que existe la soledad. El lugar más concurrido de España. Milka y Cruz Roja presentan Ternura contra la Soledad. Cuando te sientes sola es muy difícil sacarlo también. Por miedo, sentirte rechazada, porque no eres lo que se espera. Tampoco estás seguro de que es exactamente lo que te pasa. Te sientes muy desconectado. Yo soy la única que me siento así o los demás se están sintiendo así. El caso de una persona que ha tenido bastante éxito y que de repente pasas a ser nadie, que nadie te necesita. Sobre todo decirle a tus hijos que no pasa nada, que todo está bien. Las expectativas son tan altas y el miedo de no alcanzarla te lleva a encerrarte en ti mismo. Atrapado en una jaula que me había hecho para mí mismo. Puedes escuchar cómo sigue la vida. Cuando ves pasar a la gente y no ser capaz de que nadie se pare para darte la mano. Un pequeño gesto puede ser bárbaro para cambiar. Sentirse escuchado es sentirse importante. Es destruir la soledad. Ese abrazo me da mucho amor y me da mucha fuerza a seguir adelante. Más дорогций. Gracias. Más buoys. Más buoys. Más buoys. Más buoys. Gracias.